En este ejercicio se trata de discutir el sistema de ecuaciones que se nos presenta abajo y en función de los valores que adopte el parámetro k y en el caso de que sea compatible, pues resolverlo. Bien, vamos a empezar examinando la matriz ampliada de los coeficientes del sistema. Vemos que la matriz A es esta matriz, esta es la matriz columna de las incógnitas o variables y esta es la matriz columna de los términos independientes. Vamos a escribir la matriz ampliada. La matriz ampliada, que la pongo así con un asterisco, es la matriz A ampliada con los términos, con la matriz columna de los términos independientes. Menos 1, 2, aquí tenemos el parámetro k, 2 y 1. Y aquí ponemos los términos independientes. Bueno, vamos a usar, para examinar los rangos, de A y de A' y de A asterisco, y al objeto, luego, de utilizar el teorema de Rocher-Frobenius, y ver así en qué casos es compatible o incompatible, y si es compatible, en qué casos es compatible determinado, o bien compatible indeterminado. De Rocher-Frobenius. Bueno, si nos fijamos bien en esta matriz, vamos a examinar la matriz A, la matriz ampliada, fijémonos que esta submatriz, formada por los elementos que estoy indicando en color amarillo, tiene determinante distinto de cero. Porque es 2 por 1, menos 1 por 1, 2 menos 1, es igual a 1, que es distinto de cero. Entonces, esto quiere decir que, por lo menos, el rango de A asterisco, el rango de A asterisco es, por lo menos, 2. Ya que encontramos un menor, un determinante, un menor, que es el determinante de esta submatriz, de orden 2, distinto de cero. Bueno, ahora bien, el rango puede ser 3. Vamos a verlo. Vamos a ver si esto es así. Vamos a ver si esto es así. Si esto es así. Y para para ver si es así, vamos a proceder al orlado de esta submatriz. Si orlamos con la con los elementos que estoy indicando en verde, nos aparece nos aparece una submatriz orlando la submatriz de orden 2 encontrada de orden 2 y cuyo determinante es distinto de cero. Entonces, aparecen este determinante que teníamos ya, que lo he indicado en verde y amarillo, aparecen aparecen dos submatrices de orden 3. Submatrices de orden 3. Que son las cuyos determinantes tendremos que examinar. Una es esta y ya calculo el determinante. Vamos a calcular los determinantes. determinantes a ver si son distintos de cero. 1, 2, 1 menos 1 2, 1 y 2, 1, 1 Acordémonos que esta era la submatriz de orden 2 cuyo determinante es distinto de cero y que ahora al orlar nos hemos encontrado también con esta submatriz cuyo determinante vamos a calcular a continuación. Bueno, hay otra submatriz en el orlado aparece otra submatriz que es la siguiente voy a hacerlo en en color en este color de color rosa y podemos orlar la submatriz amarilla mediante el determinante que queda pintado ahora con las tres columnas que quedan pintadas de color rosa no salen más determinantes del orlado o sea que no 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 es procedente examinar más porque no hay más solo salen estas dos submatrices de las cuales vamos a calcular los determinantes esta otra es 1 2k aquí tenemos el 2 1 el 2 1 el 2 1 y el 1 1 acordémonos que esto es la otra submatriz que sale del orlado bueno antes he dibujado los colores así no da igual si una de estos dos determinantes es distinto de 0 entonces ya podemos asegurar que el rango de la matriz ampliada es 3 bueno si calculamos este determinante por ejemplo por Sarrus por la regla de Sarrus pues veremos que es igual no hago los cálculos para no alargarme demasiado en el vídeo a 2 y esto es distinto de 0 como encontramos un determinante un menor de orden 3 distinto de 0 ya podemos asegurar que el rango de A ampliada es 3 esto es importante porque habiendo encontrado 1 ya no hace falta que el otro menor lo examinemos porque con encontrar 1 basta y como veis ya hemos encontrado uno es el primero que hemos sacado del orlado de la matriz bueno ahora lo que vamos a hacer es examinar examinemos ahora el rango de la matriz porque porque si los rango coinciden entonces el sistema según el teorema de Rocher va a ser compatible y si no coinciden va a ser incompatible la única matriz que aparece aquí no cabe hacer orlados ni nada o sea la única la matriz A está formada por estos elementos o sea que el determinante de dicha matriz es el único que tenemos que examinar veamos cuál es el valor de su determinante vamos a calcularlo uno uno dos dos menos uno dos aquí tenemos el parámetro cuidado con el parámetro dos uno y vamos a ver que es igual esto si hacemos los cálculos por la regla de Sarrus o reduciendo previamente el determinante veremos que nos da cuatro K más uno dejo que hagáis los cálculos para comprobarlo entonces esto es cero si solo si K es igual a menos un cuarto por lo tanto ¿qué pasa cuando es cero? entonces cuando es cero el rango de A va a ser menor que tres no tres sino menor que tres y como encontramos un menor por ejemplo este que es distinto de distinto de cero entonces ya podemos asegurar que en el caso que sea menor que tres el rango seguro que será dos ¿vale? bien pues vamos a distinguir un primer caso en la discusión que es el siguiente si K es igual a menos un cuarto entonces el rango de A es dos porque el determinante de orden tres es cero y el rango de A ampliada es tres en cualquier caso independientemente de K porque lo hemos visto antes que no dependía de K porque habíamos encontrado un menor de orden tres de la matriz ampliada que es distinto de cero y no depende de K bueno entonces ¿qué pasaría? por tanto y por tanto para este valor para este valor de K menos un cuarto el sistema es incompatible incompatible no tiene solución y caso dos si K es distinto de menos un cuarto entonces el determinante de la matriz A es distinto de cero y por lo tanto el rango de la matriz A es tres que es igual al rango de A ampliada y además es igual al número de incógnitas que es tres X, Y, Z por tanto según el teorema luego según el teorema de Rouchet el sistema es compatible determinado aquí acabamos la discusión fin de la discusión ya no hay más casos entonces lo que vamos a hacer ahora es resolver el sistema para el caso dos para el caso en que K sea distinto de menos un cuarto vamos a hacerlo de forma mecánica mediante el método de Kramer por el método de Kramer sabemos que la variable X es igual al determinante de A pero sustituyendo la matriz columna de los términos independientes por la primera matriz y en el denominador según el método de Kramer por Kramer tenemos el determinante de A y es el determinante de A pero sustituyendo la matriz la matriz columna de los términos la segunda columna por la matriz columna de los términos independientes y dividido por el determinante de A y Z es el determinante de A pero sustituyendo la tercera columna por la matriz columna de los términos independientes lo cual lo indicamos así, y partido por el determinante de A. El determinante de A ya sabemos cuánto vale, es 4K más 1, lo hemos calculado antes al hacer la discusión de rangos. Y estos determinantes del numerador los vamos a calcular aquí a la derecha. Ahora, al hacer la sustitución indicada, aquí tenemos la columna de los términos independientes, que la sustituimos en lugar de la primera columna, la segunda columna de la matriz A es 1-1-2, y la tercera columna 2-2-1. Al hacer este cálculo, dejo que lo comprobéis, pues nos da 2, no depende de K, como veis naturalmente, porque aquí no está la K. El determinante, así que ponemos el 2 aquí, el determinante de A y, sustituyendo la matriz columna ahora, en la segunda, de los términos independientes, en la segunda columna de la matriz A, pues nos queda aquí 1-2K, y en la tercera columna, la misma de la matriz A. Esto, al hacer los cálculos, nos da 1, o sea que aquí ponemos el 1. Y el determinante de A, Z, que corresponde a sustituir la matriz columna ahora, de los términos independientes, poniéndola en lugar de la tercera columna, aquí que tendremos 1-2K, y aquí 1-1, 2, pues esto resulta que es igual, aquí lo escribo aquí a continuación, a 2K-1, que lo ponemos ahí en el numerador, y así tenemos montadas las soluciones. Fijaros que, evidentemente, cuando K anula el denominador, que precisamente es el valor crítico, es la diferencia de los que discriminan los dos casos, menos un cuarto, se anula el denominador y esto se va a infinito. Lo mismo pasa con la Y y con la Z, con lo cual, como esto no es admisible, hay que decir que el sistema es incompatible en estos casos, pero ya lo hemos visto con precisión en la discusión. O sea, que aquí terminamos. Atención, repito, que K tiene que ser igual, distinto de menos un cuarto, porque estamos en el caso 2, en que el sistema es compatible y determinado. Para cualquier otro valor de K hay un solo valor para cada incógnita. Aquí terminamos, y hasta la próxima.